Hola a todos, hoy vamos a hablar de la ciudad de las películas del oeste en España, Almería. Almería es la capital de la provincia con el mismo nombre y se encuentra en Andalucía. Fue fundada por Abdarramán III de Córdoba en el año 955. El nombre Almería viene de la palabra árabe almarillat, que significa el espejo del mar. Uno de los lugares de visita obligada en Almería es el Alcazaba, una imponente fortaleza que nos recuerda a la Almería del Califato de Córdoba, cuando era un puerto principal. El Califato de Córdoba gobernó la península ibérica y el norte de África desde la ciudad de Córdoba entre los años 929 y 1031. Abdarramán III, un miembro de la dinastía Umeya, fue proclamado califa de Córdoba en enero del año 929 y su tiempo como gobernante es conocido como el apogeo de la presencia musulmana en la península ibérica. Muchas de las obras maestras de la Almería islámica fueron construidas en este periodo, incluyendo la famosa mezquita de Córdoba. La palabra Alcazaba deriva de la palabra árabe Al-Kasbah y es el nombre dado a varias fortificaciones amuralladas en España. En tiempos de guerra, el Alcazaba de Almería podía sostener un ejército de más de 20.000 hombres. Conectado a ella está la muralla de Jairán, que fue construida en el siglo XI por Jairán, el primer gobernante de la taifa de Almería. La catedral de Almería se encuentra en el corazón de la parte antigua de la ciudad. La catedral original fue destruida en el terrible terremoto de 1522 y la construcción del edificio existente se inició en 1524. Es un edificio clave de Almería y vale la pena visitarlo. Su arquitectura es una combinación de estilo gótico y renacentista. En el centro de la catedral está el altar, con una gran cantidad de obras de arte de valor incalculable, que incluye un tabernáculo por Ventura Rodríguez que data del siglo XVIII, pinturas de Alonso de Canon y la estatua de San Indalecio, patrona de Almería. El espacioso interior tiene un estilo gótico maravilloso, techo acanalado y hace uso de mármol local en algunos de sus adornos barrocos y neoclásicos. La capilla detrás del altar principal contiene la tumba del obispo Villalán, el cual fue el fundador de la catedral, y la fachada norte tiene un elaborado diseño de mediados del siglo XVI, construido por Juan de Orea. Almería es una de las regiones más secas de Europa, así como una de las más cálidas, con una temperatura media anual de 19 grados centígrados y una media de 330 días soleados al año. Durante el invierno el clima es también bastante seco y las temperaturas diarias son por lo general entre 15 y 20 grados centígrados. Durante el verano las temperaturas rara vez caen por debajo de 30 grados. Temperaturas nocturnas durante el verano son por lo general entre 22 a 26 grados centígrados. Una de sus atracciones más populares es el parque natural Cabo de Gata Níjar. Este parque es de origen volcánico y es uno de los espacios más grandes y de importancia ecológica marino-terrestre en Europa. Cubre un área de 380 kilómetros cuadrados, con una realmente maravillosa costa. Pasa no solo por Almería, sino también por municipios como Níjar y Carboneras. Estos pueblos se dedicaban anteriormente a la pesca, pero recientemente se han convertido en lugares turísticos para amantes de la naturaleza. Debido a su clima seco y árido paisaje, numerosas películas del oeste se han filmado en Almería. Muchas de las películas clásicas de Sergio Leone fueron filmadas allí, incluyendo Por un puñado de dólares y El bueno, el feo y el malo. Algunos de estos escenarios todavía están allí para ver en el desierto tabernas. Almería también fue utilizada por David Lean en Lorenz de Arabia en 1962. Bueno, pues esto es todo sobre Almería. Espero que todo lo que os he contado de Almería os haya parecido interesante. Ya sabéis, si vais a Andalucía, no olvidéis visitar esta ciudad. Hasta luego.